El nervio ciático es el nervio más grande y largo del organismo. Pasa por la espalda baja, la parte posterior de la pierna y llegas a los dedos de los pies. El nervio ciático comienza como un manojo de fibras en la parte inferior de la columna. Estas fibras nerviosas o raíces salen del conducto raquídeo en la espalda baja por orificios en los huesos llamados forámenes. Estas raíces nerviosas lumbares se combinan para formar un nervio voluminoso. El nervio ciático es casi del grosor de la parte más grande del pulgar humano. El nervio ciático pasa por un orificio en la pelvis llamado forámen ciático mayor y normalmente va por debajo del músculo piriforme. Es por eso que los problemas o espasmos de ese músculo pueden causar síntomas de ciática. El nervio ciático luego baja por la parte posterior del muslo superior. Arriba de la parte posterior de la rodilla, el nervio ciático se divide en dos nervios, el tibial y el peroneo común, y ambos llegan a la pantorrilla y al pie. Ciertas afecciones en la espalda baja pueden irritar el nervio ciático y hacer que el dolor se irrade a lo largo del nervio. Estos síntomas se conocen como ciática o radiculopatía lumbar. La anatomía compleja del nervio ciático hace que los síntomas de la ciática varíen según el lugar donde se produce la irritación. Ciertas afecciones en la espalda baja de los síntomas 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 de los síntomas. ¡Gracias! ¡Gracias!